¿Quieren ver una movilidadita de las bichas? Sí Vale, entonces bichas pasen por allá al final por favor Y van a pasar así dando metecitas por toda la mesa Una corrida El gallino no va a estar a la radiación para que me vean ¡Ahora qué paciente! ¡Está bien! ¡Sí, venga! ¡Está mentira! ¡No, no puedo ver! ¡No, be! ¡Así, no! ¡Ve! ¡Le perdo los letras si quieren! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Mire! ¡Tenemos unos lentes que se miran claritos! ¡Allá va a empezar! ¡Vaya! ¡Escurad que me despido porque estaba en condición! ¡Ajá! ¡Entonces! ¡Uno, $4 y a $5! ¡Escurad que algunas tragas ya hemos vestido! ¡Vaya! ¡Entonces! ¡Vamos a comenzar! ¡El morgue cómo está! ¡No! ¡Vaya! ¡Todos ustedes! ¡Señoras y señores! ¡La habitana! ¡Le vamos a ver! ¡Está pasada! ¡Ven! 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 ¡Tamacito! ¡Ven! 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 ¡YaMark dice! ¡Ey! ¡Ven! ¡ GRÜNEN! ¡Ven! 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 ¿Vale? Vale, vamos, el siguiente. Por favor, serenita, modelo. Y esta serenita, le modera todo el espectáculo. como sea la sirenita y en realidad somos hombres solteros como solteros así y 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